El club Unión Morro realiza una reunión masiva para poder juntar a todos los morrinos existentes en la comuna, ya sea que aún viven en esta zona o bien se encuentran en otros lugares de la ciudad, iniciativa denominada El Día del Morrino. Según señaló el presidente del club, Rodrigo Malagarriga, la idea es rescatar las tradiciones de este popular barrio. Nuestro barrio El Morro comienza la ciudad de Iquique, acá en el barrio El Morro, con esta playa de aguas negras que se llamaba y después anteriormente fue El Unión Morro. Quiero contarles también que toda esta ceremonia o esta camarería que estamos haciendo es para reunir a todos los morrinos desgregados por todas las zonas y poder reunirlos como una vez al año, para poder compartir, recordar todo lo que fue el barrio El Morro y todo lo que es y seguir continuando, porque esto es lo que queremos hacer, nosotros continuar con la tradición del Morro, que no se pierdan las tradiciones, las tradiciones son únicas y el folclor de nosotros es muy poderoso. Malagarriga señaló que este barrio es el único que ha mantenido la tradición del antiguo Iquique, además de ser la cuna de grandes deportistas que han sacado la cara por la ciudad y el país. Nuestro barrio es el único que mantiene la tradición del antiguo Iquique que era, inclusive nuestro barrio es el único que tiene playa dentro de nuestro propio barrio, es nuestro patrio, la playa Bellavista es nuestro patrio, así que casi todos somos nadadores, guaterpolistas y deportistas en general, y eso que tenemos que continuarlo con las nuevas generaciones donde tenemos campeones nacionales en ser, campeones nacionales en natación, y eso hay que continuarlo, no quedarlo, y recordar que estamos muy cerca de cumplir los 100 años, y al cumplir los 100 años que queremos que el mío nuestro, el mío morro sea uno de los tradicionales clubes y continuar por la misma senda ganadora. En la oportunidad se realizó un homenaje a una de las morrinas más antiguas que va quedando, la señora Nora Medina, quien a sus 89 años aún vive en este tradicional barrio al cual llegó en 1935. Casé acá en el morro, tuve todos mis hijos acá en el morro, 10 hijos acá en el morro, 10, ahora no porque tengo 8 nomás, porque se me fueron dos, fue la mayor que está por ahí, y de una, la guagua más chica. ¿Y nietos? Mi hijito lindo te digo que tengo perdida la cuenta de los nietos y los tataranitos, no le puedo dar una cifra de cuántos tengo, pero tengo un montón, y ahora poco nomás hay una guaguita que nació hace como dos meses, así que no le puedo dar la fecha exacta de todos los que tengo, me diré, gustaba darle la fecha exacta de todos los que tengo, pero soy morrina vieja, vieja morrina de acá, tuve 40 años en el centro de Madre del Morro. La señora Nora manifestó su agradecimiento por este reconocimiento recibido por parte de sus pares, de sus vecinos morrinos. Muy agradable para mí, para mi edad que tengo, haber recibido un diploma que nunca lo imaginé, por ese momento, por eso que le doy las insignitas gracias a todas las personas que se fijaron en mí, y me dieron este hermoso regalo, que lo voy a disfrutar bastante. Héctor Ahumada, presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Unión Morros, señaló que espera que otros clubes y agrupaciones de la ciudad imiten esta iniciativa, ya que permite rescatar nuestra identidad cultural y social para mostrársela a las futuras generaciones. Yo invito a dirigentes que lo hagan, es muy importante rescatar esto, rescatar a los viejos, reconocerlo en vida, porque muertos ya no sirve, no sirve para nada, el recuerdo se lo lleva el tiempo, pero cuando se lo tenemos al lado y lo podemos disfrutar, hasta el último momento que tenga, eso llena de una gratitud inmensa. Esta actividad es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo, y sus organizadores, así como también los vecinos del barrio El Morro, esperan que se siga desarrollando por muchos años más. Gracias. 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 Gracias.